No contrates nunca a un artista, son temperamentales y poco fiables. Todos y cada uno de ellos. Le dije que el parque va exageradamente retrasado. Y entonces el arcángel me mostró una visión. Una ciudad más ligera que el aire. Le pregunté, ¿por qué me muestras esto, arcángel? No soy un hombre fuerte, no soy un hombre recto, no soy un santo. Y me respondió algo extraordinario. Cierto, profeta. Pero si la gracia está al alcance incluso de alguien como tú, ¿cómo no van a verla los demás en sí mismos? Buenos días, ciudadano. No pareces en forma. La victoria es un de mí. Era un ser columpio que se pareció ante el padre costo, que demostró una visión del futuro. Y así nuestro profeta llevó a la gente hacia arriba, a la ciudad, lejos de la sonoba de abajo, y allí crearon una fría. Tendrás que esperar, como los demás, amigo. Pero el futuro de nuestra ciudad es la niña miragosa, el Cordero. Ya que el profeta ha dicho que ella, desde su torre, hará entrar en razones a la sonoba de abajo. Vía libre. Mucha suerte en la rifa, amigos. Elegir el evento adecuado al que asistir un día como hoy es algo serio. No se puede estar en... Perder a salvo. Por eso vamos a la rifa. Este año tengo un buen presentimiento. Rifa y feria de Colombia. Es fuerte con la espada, pero... Con la llave y el pergamino. Ya me entiendes. Lo digo, lo digo, lo digo, ¿no? Y ligeros vientos pareables a lo largo de la tarde. Resumiendo, un día precioso para celebraciones, Colombia. Y ahora... Allá va. Un ramillete para el ojal. Estamos recaudando fondos para la Liga Patriótica de Chicas. Otra vez será. Quedarías muy apuesto con uno en la solapa. Vuelves y cambias de opinión. Un hombre se sumerge en las aguas del bautismo y sale un hombre nuevo. Ha vuelto a nacer. Ha vuelto a nacer. Pero, ¿quién es el hombre que yace sumergido? Tal vez sea a la vez santo y pecador, hasta que se revele a los ojos del mundo. No. 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 177. Stop. Lutes. ¿Pero qué? Que tengas un buen día. Hola. Mira la piel. ¿A qué es una preciosidad? Por ahí es... Hola, amigo. ¿Te importa dejarme pasar? La calle está cortada por tu seguridad. Prepara los fuegos artificiales de esta noche. Tienen suficiente TNT ahí para hacer saltar Pekín por los aires. Otra vez. Está cortado. Tendré que buscar otro camino. Y alabada sea nuestra bella ciudad. Si os dijera que un hombre puede lanzar rayos de sus dedos, ¿me creeríais? Si os dijera que un hombre puede levantar un semental de una tonelada en el aire, ¿me creeríais? Bien, amigos. Hoy estoy aquí para deciros que estas cosas no son imaginaciones mías. ¡No son patrañas que oyes por ahí! ¡No, señor! ¡No! Hablo de vigorizadores que llegan a vuestras manos por cortesía del mismísimo Jeremy A. Pink. ¿Quiénes de vosotros han probado el regalo divino de los... Señorita, señorita, acérquenseis. Prueben el asombroso poder del caballo salvaje. Tanto si necesita levantar, lanzar, tirar o arrojar, caballo salvaje es justo lo que necesita. Encuentra al diablo, mi buen señor, y expúlselo. ¿Tiene lo que hace falta? ¡No! ¡Y ahí está el primer diablo! ¡El segundo diablo! ¡Está en racha! ¡Tenemos un ganador! ¡Y tiene, amigo! Y recuerde, si necesita levantar, lanzar, tirar o arrojar, caballo salvaje es lo que necesita. ¿Ven esos villanos por ahí, sembrando discordia con sus mentiras? ¡No teman! ¡Yo tengo la cura! ¡Una escopeta y al trabajar! Así me gusta. Ahora apunte y barra del cielo a esos malvados Vox. ¡Lea suficientes y tendrá premio! ¡Es un picadillo! ¡Se aprenderán! ¡No, no, no! ¡No es así, no es! ¡No sé en este tipo! ¡No más para conseguir el resto! ¡No más para conseguir el récord! ¡No más para conseguir el récord! ¡No más para conseguir el récord! ¡Ah, siga así! ¡No había visto disparar así! ¡Se ha ganado esto! ¡Despeje los cielos! Así me gusta. Ahora apunte y barra del cielo a esos malvados bugs. Vea suficientes y tendrá premio. ¡Sigase en este tipo! ¡Arrido del cielo! ¡Así está! ¡Siga así! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Has usado alguno ya? ¡Cielos, no! Yo sé. De veras, casi me voló las ventanas de mi casa. Con los avances científicos que hemos visto en nuestras vidas, ¡perritos calientes, perritos calientes, Alexander! ¡Los mejores de Colombia! ¡Voxáfonos, voxáfonos! ¡Oigan su voz del pasado en el presente! ¿Y algo, hijo? ¿Qué es un voxáfono? ¿Qué es un voxáfono? ¡Justo eso! ¡Un grabador personal de voz! ¡Aclaremos algo, no pagaré por eso! ¡Sólo era una demostración! ¿Has probado alguno de esos nuevos vigorizadores? Suelo esperar hasta que Fink resuelve las pegas que tenga, es más seguro. Lo de ir solo por los aerocarriles lo inventaron los adolescentes, ¿sabes? Esos gorrones, ni siquiera tenían las herramientas adecuadas. Antes de que Fink se... Más de uno de esos insensatos se partieron el cuello al subirse... ¡Los Vox Populi andan sueltos! ¿Quién les dará caza? ¿Qué tal que le dan los fusiles? ¡Aquí tenemos a un valiente! ¡Dispare a los Vox cuando aparezcan! Si acierta a suficientes, ganará un premio. Incluso le incluiré un extra si acaba con la anarquista Daisy Fitzroy. ¡Leronato! ¡Bien hecho, señor! ¡Pistolero nato! ¡Otro disparo en toda la liana! ¡Alleja! ¡Despuito! ¡Ah! ¡La nueva modificación! ¡Esos gorrones están volando muy lleno! ¡Otro disparo en toda la liana! ¡Pistolero nato! ¡Fantífica demostración de puntería! ¡Los Vox vencidos! ¡Daisy Fitzroy abatida! ¡Recibirá una generosa recompensa, señor! ¡Aquí tenemos a un valiente! ¡Dispare a los Vox cuando aparezcan! ¡Si acierta a suficientes, ganará un premio! ¡Incluso le incluiré un extra si acaba con la anarquista! ¡Otro disparo en toda la liana! ¡Muy bien! ¡Esos Vox están temblando de miedo! ¡Ya casi lo tienen! ¡Bien hecho, señor! ¡Otro disparo en toda la liana! ¡La dentista Fitzroy, rápido! ¡Ajá! ¡Ganó la bonificación! ¡Fantífica demostración de puntería! ¡Los Vox vencidos! ¡Daisy Fitzroy abatida! ¡Ahí hay uno! ¡Disparo en la recompensa, señor! ¿Qué pasa? ¿No te dejamos concentrarte? ¡Ahí está! ¡A todos los... ¡A él! ¡Está bien! ¡A su serio tecnológico! ¡Acérquense y vean al asombroso Candyman! ¿Es un hombre? ¿Es una máquina? ¡Sólo el ingenio de Columbia podía crear semejante maravilla! ¡Acérquense y veanlo! ¿Has visto alguna vez algo así? ¿Qué es esto? ¿Triste cuando eres tan fuerte? ¿El teléfono público se ha negado a conectarlo con su querida esposa? Bueno, pues es hora de recuperar el control de los hombres de metal. Demuestre quien manda con posesión. Doblegará cualquier máquina a su voluntad. Uno de esos. Con un solo susurro. Serán todo oídos. Continúaberá la ... ¿Qué diablos venía eso? ¿Cuatro sabores? ¿Tantos? ¿Qué tiene de malo la vainilla de siempre? Oye, marinero. ¿A qué puerto llamas hogar? ¿Cualquiera en una tormenta? ¿No entiendes? Siento debilidad por esto, Brenda. Seguro que podría levantar toda una caseta. La fuerza no lo es todo. Vaya, pero si es la sableísta, mi doctor. Subo en la vida de la guapa. No sé cómo no lo hemos conocido antes de ser errado. Siempre es fácil contar con alguien de su malibre en nuestro recinto. O cruz. Venga, dejadme pasar. ¿Cara? O cruz. Cara. Te lo dije. Nunca lo encuentro tan satisfactorio como esperaba. Venga, anímate otra vez, será. Supongo que así es. Venga, anímate otra vez. Para su seguridad. Vaya, mira a ese. Parece perdido. A mí me parece estupendo. Mary, eres un verdadero escándalo ambulante. Dicen que las máquinas del padre Franklin producirán pronto nuevo material. ¿Mi modelo? Pues Lady Comstock, por supuesto. Que el profeta la bendiga y la guarde. Ah, pobre mujer. Lo que ha tenido que sufrir. Sufrir no te hace sano. ¿Cuándo lo conseguiste? Esta preciosidad nos han dado a toda la división. Para echar a los box del sistema de aerocarriles necesitamos lo mejor. Ah, ¿hay alguna vacante en el grupo? Me encantaría machacar a unos box. Ah, gracias. Señora Lutes, he leído todos sus libros de ciencias. Mi madre dice que no es una ocupación propia de una señorita, pero yo creo que envidia a nuestra inteligencia. ¿Es cierto que es la única autorizada a visitar a la chica de la torre? Si el corcero también se siente solo, me gustaría conocerla, ya que tendríamos mucho en común. Afectuosos saludos, Constance. ¿Pero qué? ¡Aj Vice! ¡Aj Vice! ¡Aj Vice! ¡Aj Vice! Ya llega Cortala Sería mejor que te dirigieras a la rifa, ¿no querrás tú? Y ahora, la rifa de 1912 está oficialmente en marcha. ¡Eh, señor! ¡Señor! No puedo comprar nada. Bobo, la rifa no cuesta nunca nada. ¿Es que has estado viviendo en una cueva? 77 ¿77? Es un número afortunado. Espero que te toque. ¡Traedme el cuenco! ¿No eres la jovencita blanca más poca que ha visto en toda Colombia? ¡Y aquí está el ganador! ¡Número 77! ¡Ven a recoger tu premio! ¡Ven a el lanzamiento! ¿Qué es esto? ¿Fui yo? ¡Es culpa mía! ¡Por favor, por favor! ¿No es que te gusta el café bien negro? Por favor, no soy el que... ¿Dónde has conseguido esa marca, muchacho? Es que no sabes que eso te conviene. ¡Tenedlo! ¡Tenedlo! ¡El falso pastor quiere llevarse el mismo corteo! ¡Espíjate, espéjate, espéjate! ¡Espíjate, espéjate! ¡Espíjate, espéjate! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Desconectad! 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 ¡eni iglesia, mas por aquí! ¿Y ahora si?? ¡No escatará! ¿Para quién va a ir? ¡ ACTUAL! ¡Aquí! ¡Cubrid la puerta! ¡Aquí! 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 ¡Te lo advertí! Si les vendes el paraíso, los clientes esperan querubines para cada tarea Nada de trabajo serviles en el reino de Dios Conozco a un tipo, Georgia, que nos arrendará a tantos presidiarios negros como puedas cargar Podrías decir que son almas sencillas que hacen penitencia por no resignarse a aceptar su clase Lo que tranquilice tu conciencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Possession now turns machine and man into allies Hold and release to create a ghostly trap ¡Arriba! ¡In faktor! ¡Rápido! Seguid disparando. 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 Gracias por ver el video.